hola abuela quería hacer este vídeo después de lo que está pasando antes que nada pedir perdón obviamente a mis compañeros al club sinceramente pensé que iba a mantener libre después del partido como venía pasando durante las semanas anteriores tenía organizado este viaje a Arabia el cual había cancelado anteriormente y este no pude repetir y pedir perdón por lo que hice y acá estoy a espera de lo que el club decía nada más un abrazo